Corazón soñador Corazón de libertad Vuelo con mi corazón A la buena de Dios Corazón embaucador Corazón tan infantil Corazón sin corazón Perseguido por mí Te quiero, te quiero con tanta pasión Que me robas el sueño, palabra de honor Lo que siento lo digo mejor Con una canción Te quiero, te quiero sin una razón Pues me gustan las cosas que son como son Lo que digo no entiendes, me sobra con esta canción Corazón que pones tú Corazón, corazón Corazón que pongo yo Corazón, corazón Corazones a la luz Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón